Después de una ruptura con un narcisista o un psicópata, vas a ver que normalmente esa persona sale para adelante con una nueva persona muy rápido a la velocidad de la luz. Y eso puede ser una experiencia devastadora. Vas a pasar por unas fases muy comunes después de ver que el narcisista o psicópata ha salido para adelante con una nueva persona muy rápido. Acuérdate que esto podría aplicar a una relación íntima, a una amistad, a un familiar o cualquier otra persona en tu entorno laboral o social. Si te ha pasado un descarte y sigues lidiando con eso, ve a ver el video que hice sobre el descarte que voy a poner la liga acá arriba. Porque esa es la situación más común cuando vas a ver que el narcisista empieza su desfile de imagen, de que está con una nueva pareja o un nuevo amigo, etc. Enfrente de ti para hacerte sentir peor todavía. Pero puede pasar también que tú le pones contacto cero al narcisista antes de que te pueda descartar. Igual vas a ver que esa persona está con nueva persona rápidamente. Porque claro, los narcisistas o psicópatas necesitan del suplemento narcisista para sobrevivir. Ahora, este video es como un seguimiento a un video reciente que hice sobre las preguntas más comunes que hace la gente después de un descarte. Cuando ve que el narcisista está con una nueva persona, está feliz con la nueva persona, es que la nueva persona es mejor que yo, la está tratando mejor, realmente se ha cambiado. Yo contesto estas preguntas en el video, voy a poner la liga aquí para que lo puedas ver. Ahora las cinco etapas comunes que vas a pasar después de ver que el narcisista esté con una nueva persona. Uno, la negación. En esta etapa no puedes aceptar lo que ha pasado, no quieres aceptar la realidad. No puedes soltar a esa persona. Sigues tratando de contactar a esa persona, le mandas mensajes, le llamas. Puede ser que reaccionas emocionalmente a lo que ves en las redes sociales, lo que te dice él o ella u otra persona. Estás tratando de recuperar al narcisista o al psicópata porque no quieres creer que ha terminado. Puede ser que hasta después te sientes muy avergonzado, muy apenado por haber reaccionado emocionalmente, por haberle contactado tantas veces. Es que es muy difícil aceptar esta realidad. Es normal que vas a pasar una etapa de negación en la cual no quieres ver la realidad. Número dos son las inseguridades. Ahora van a salir a la superficie todas tus más profundas inseguridades. Pueden ser inseguridades que surgieron durante esa relación con el narcisista o psicópata. Puede ser inseguridades que has tenido toda tu vida, desde la niñez con un padre o una madre narcisista. O puede ser que son nuevas inseguridades que están surgiendo dentro de ti al ver que está con la nueva persona. Vas a sentir que no vales, que no eres digno, que no eres suficientemente bueno. Te vas a preguntar qué es lo malo de mí, qué es lo que tengo porque no quiere estar conmigo, porque es mejor la otra persona. ¿Qué es lo que tiene esa persona que yo no tengo? O puede ser que estás en un proceso de sobrecompensación para tus inseguridades y dices yo estoy bien, yo estoy fuerte, no me molesta, me vale madre. No, pero esa es una sobrecompensación. O sea, solo estás escondiendo las inseguridades que realmente sientes. Y es normal. Un narcisista, un psicópata podría sacar inseguridades nuevas en cualquier persona por su manera de ser. No te culpes, no es tu culpa. Eres un ser humano. Número tres es la obsesión. Ahora estás estoqueando, acechando al narcisista a su nuevo suplemento. Estás buscando las redes. Estás caminando por donde trabaja, por donde vive. Estás en tu auto, viajando a ver dónde está. Estás preguntándole a otras personas. Estás tratando de sacar cualquier información para saber lo que está pasando. Estás atormentando con preguntas y pensamientos. Esta obsesión, aunque sea totalmente normal, todos lo hemos hecho. Pero lo que está pasando es que estás reesforzando tus inseguridades. Estás empeorando tus propias inseguridades al compararte con el nuevo suplemento, hacerte todas esas preguntas que mencioné. Si es mejor, si se ha cambiado, si realmente está feliz ahora sin ti y con otro. También puedes estar reesforzando la vergüenza que te ha hecho sentir el narcisista. Yo no valgo, yo no soy digno, no soy suficientemente buena para él o ella. Y podrías estar inventando nuevas inseguridades por tus obsesiones de ver lo que está pasando. Porque eso te va a crear mucho, muchas más inseguridades. Número cuatro son las distracciones y adicciones. Lo que sea la droga para ti. Puede ser la comida, la televisión, los videojuegos, el alcohol, las sustancias, las apuestas, la pornografía, el sexo casual, las compras, las redes sociales, las noticias y todo el miedo que involucra cualquier cosa en que te distraccionas de tus sentimientos reales. Porque esos sentimientos, esas emociones están surgiendo y no quieres sentirlos. Entonces los vas a aplastar a través de esas adicciones o distracciones. Puede ser hasta tu trabajo o lo que decimos workaholic en inglés, como trabajólico. Una persona que trabaja demasiado, es como una adicción para no sentir las emociones. Entonces nota cuáles son tus distracciones, cuáles son tus adicciones. Yo te puedo decir que no lo hagas, pero todos lo hemos hecho. Es normal porque no queremos sentir lo malo, no queremos sentir lo pesado, lo difícil. Entonces si tienes que meterte en esas adicciones un ratito, con mucho cuidado. Pero en un momento vas a tener que agarrar las riendas de nuevo de tu vida para ya empezar a sanarte, para ya empezar a dejarte sentir las emociones que no quieres sentir. Porque eso es parte del proceso de la sanación. No puedes sanar lo que no puedas sentir. Y mientras más la aceptación, o sea, el sentimiento real de que se terminó, se acabó, no va a regresar, no lo quieres dejar que regrese porque es una manipuladora. Mientras más crece ese sentimiento, vas a ver más te jalan las adicciones y distracciones. Entonces en ese momento es cuando más importa que agarres las riendas de nuevo para que te dejes sentir lo que realmente necesitas sentir para tomar pasos para adelante. Y número cinco es la depresión. La depresión es una tristeza devastadora. ¿Qué te va a pasar cuando ya te dejas sentir lo que realmente sientes a través de esa situación devastadora? Puede ser que hay días o semanas o hasta meses en los cuales no puedes funcionar. No te puedes levantar la cama, no te puedes bañar, no te puedes cuidar porque estás en una depresión profunda. Puede ser que en momentos así una persona considera el suicidio. Por favor, no lo hagas. Llama a las autoridades locales, a los números de prevención de suicidio. Llama a tus amigos, tus familiares, cualquier persona que te pueda ayudar para que no caigas en eso. Porque cuando estás en una depresión profunda, vas a sentir que no puedes salir de ahí. De que no hay luz al final del túnel. De que nada nunca se va a cambiar. Eso va a ser permanente en tu vida. Es normal. Pero sí, las cosas van a cambiarse. Sí, vas a sentirte mejor. Esta es una fase que vas a pasar durante el proceso de la aceptación de la realidad de que el narcisista, el psicópata, ya esté con otra persona. Durante esta fase, posiblemente te estás culpando también. Te estás culpando de por qué hice esto, por qué dije el otro, por qué no hice esto, por qué no hice el otro. Entonces estás atormentando más durante la depresión. Por favor, no caigas en esas auto-culpaciones. Entiende que esta es una fase, que estas etapas son normales. Una persona normal va a sentir estas cosas después de un descarte o una ruptura con una persona que rápidamente esté con otra persona. Porque no es normal. Una persona normal no está con otra persona ya al toque de romper con otra persona. Esa es una persona que necesita de suplemento narcisista. No porque quiere a la nueva persona. No porque está mejor con la nueva persona. Tú estás solo porque te estás recuperando. Ojalá que este video te haya servido a entender que estas bases son normales y comunes después de una ruptura con un narcisista que ya esté con otra persona. Si es que te haya ayudado, por favor, dale un like, deja un comentario. Si tú has pasado por estas fases y ya has salido, ya estás en la luz, ya estás yendo para adelante, por favor, deja un comentario que alienta a los demás que estén ahí adentro en este momento. Porque tú sabes cómo es, tú sabes cómo sentía, tú sabes cómo parecía que nunca fuera a terminar esa pesadilla. Pero sí termina, sí saliste para adelante y puedes ayudar a los demás con tus palabras. Yo te envío un abrazote. ¡Gracias! ¡Gracias!